Los municipios de Estepona, Casares y Manilva ofrecen a la Junta de Andalucía sufragar la mitad del presupuesto de construcción del futuro hospital de alta resolución. Los tres ayuntamientos están dispuestos a aportar el 50% del coste con cargo a sus presupuestos con tal de que esta infraestructura se ejecute en el lugar previsto, una parcela de arroyo en medio que fue cedida por el Ayuntamiento de Estepona en su día. Estamos dispuestos a que en nuestra partida presupuestaria de los próximos ejercicios incluyamos cantidades para cofinanciar el 50% de las obras. De manera que el Ayuntamiento de Casares aportaría el 5% del total de las obras, el Ayuntamiento de Manilva aportaría el 10% del total de las obras, el Ayuntamiento de Estepona aportaría el 25% del total de las obras y la Mancomunidad de Municipios, consciente que de esta manera el servicio sanitario beneficiaría a todos los municipios de la Costa del Sol, al descongestionarse el de Marbella, pues aportaría de sus fondos propios también un 10%. Estas cantidades suman un 50%, con lo cual la carga económica para la Junta de Andalucía quedaría reducida a la mitad. Pese a estar gobernados por signos políticos diferentes, los tres consistorios han optado por anteponer el interés de sus vecinos a cualquier otra consideración y unirse en una propuesta consensuada en la que también colaborará la Mancomunidad de Municipios. Insisto, esto no es un tema político, esto es un tema de colaboración, de propuesta de cofinanciación, pero que desde luego mis vecinos me piden que no cesemos en el empeño de intentarlo. Aquí lo que se trata es de, aludiendo al principio de cooperación y colaboración entre administraciones, no se trata de abrir una batalla ideológica ni una batalla política, se trata de hacer frente a las demandas que día a día nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, las personas a las cuales representamos, pues nos están demandando, nos están pidiendo. Más allá de nuestra ideología, yo creo que lo que se necesitan son esfuerzos para el consenso y para mejorar la vida de los ciudadanos. El Hospital de Alta Resolución de Estepona fue proyectado en 2007 y las obras se licitaron en 2011, contando con una concurrencia de 60 empresas. El 15 de junio de ese año, la Junta decidió anular el proceso sin dar explicaciones ni publicidad, pese a ser una necesidad que la propia Administración regional evaluó. El coste del hospital rondará los 16 millones de euros. El Ayuntamiento de Estepona aportaría, además del terreno, el 25% del total de las obras, mientras que el de Manilva sufragaría el 10%, la Mancomunidad otro 10% y el Ayuntamiento de Casares el 5%. La comarca formada por los tres municipios es la única zona sanitaria de Andalucía con más de 100.000 habitantes que carece de centro hospitalario, por lo que para los tres municipios este equipamiento sanitario no es sólo una mejora, sino una estricta necesidad.